Hmm. El hijo de Drácula. El retorno del hijo de Drácula. La venganza del hijo de Drácula. ¿Es lo único que sabes hacer? ¿Películas de vampiros? Me temo que no es suficiente. Tendrías que ser un poco más versátil para formar parte del aterrador equipo de historias de la cripta. ¡Hola, gusanos! Como podéis ver, tenemos un puesto para un editor de historias. Llevo haciendo entrevistas toda la mañana. ¡Nadie parece tener lo que estoy buscando! Ah, bien, veamos quién es el siguiente. ¡Interesante! Un equipo de hermanos mugrosos. Creo que he oído algo de ellos. Esto tiene potencial, chicos y chicas. Es una historia retorcida y sangrienta sobre tres animalitos que quizá reconozcáis al principio. Se llama... ¡El tercer cerdo! Pérase una vez tres cerditos pequeños. Se llamaban... Dudley, Borrachín y Fumeta. ¿Qué estáis mirando? El cerdo Dudley era el más listo de los tres. Vivía en una casa maciza hecha de ladrillos que mantenía muy limpia y ordenada. Borrachín vivía en una casa hecha de un viejo barril de whisky. Mientras que Fumeta vivía en una casa hecha de cigarrillos y cerillas de madera. Decir que Borrachín y Fumeta no eran tan listos como su hermano Dudley sería quedarse corto, ya que ambos andaban muy escasos en cuanto a cerebro se refiere. En este feliz barrio también vivía un taimado y hambriento lobo. El señor lobo era tan malo como podía serlo. Y tenía un apetito voraz. Más hielo, más hielo. ¡Aaah! ¡Suscríbete! ¡Mierda! Sé que estáis ahí dentro, puercos Podéis correr, pero no podéis ocultaros Os cogeré, malditos cerdos Aunque sea lo último que haga Sois eso... ¿Qué rima con sois? ¿No soy un maldito poeta? ¿Por qué en estos cuentos siempre tiene que rimar todo? ¡Oh! No puedo evitarlo Nadie habla de ese modo, idiotas Parece que una tarjeta navideña o algo así ¡Nadie habla así! Y así, el lobo se fue sin su cena Y enfadado porque no podía terminar su discurso con una buena rima ¿Qué os den? Y los cerditos durmieron a salvo durante toda la noche Llegó la mañana Borrachín y fumeta estaban muy, muy tristes Ya lo ves, hermano querido No tenemos a dónde ir Ese lobo malo tiró nuestras casas ¿No lo sabes? Nos dio tanto miedo que corrimos y corrimos Ahora supongo que tendremos que vivir en un cubo de basura No digáis tonterías No digáis tonterías Venid al venir conmigo Esta casa está hecha de ladrillos Es muy fuerte, ¿lo veis? Mucho que sople ese viejo lobo Nunca podrá derribarla Es la casa más fuerte de todo el maldito pueblo Bien, los dos hermanos tontos no perdieron tiempo en aceptar la generosa oferta de su hermano listo Mudanzas de cerdos Borrachín y fumeta metieron sus pocas posesiones en la casa de su hermano Pero decir que Borrachín y fumeta no trataban a su hermano listo con bondad Sería quedarse corto Siempre le mandaban a los recados Y le hacían cocinar y limpiar lo que manchaban ellos Los dos hermanos no eran los mejores huéspedes que Daddy había tenido Borrachín y fumeta hacían fiestas de toda la noche con alcohol y damas de... Eh... Virtud fácil Estaban de fiesta toda la noche y veían la televisión todo Él diría Dudley el cerdo sabía que sus hermanos tenían buena intención No era culpa suya haber nacido con mentes lentas Prefería recordar los buenos tiempos Ah, sí, los buenos tiempos Pero ni por su vida podía recordar ningún buen tiempo ¡Hey, hermano querido! ¿Por qué estás ahí de pie? Ya no hay cerveza, vete a la tienda Y ve a la tienda, pero será mejor que tengáis cuidado El horrible lobo aún no está por ahí fuera en alguna parte Cerrad todas las ventanas y atrancad la puerta No tardaré mucho en volver de la tienda Y así, el pequeño cerdito listo se fue al mercado a comprar cerveza para sus gandules hermanos Pero, como quiso el destino, ese fue el momento que el lobo malo eligió para llegar Cuando encuentre el mago, entonces atacaré Y pronto estaré cenando dulces lomitos de cerdo Mascotas de cerdos, marrana del mes ¡Ay, por favor! ¿Puedes ayudarme? Estoy llena de aflicción Soy una modelo de bañadores que ha perdido su vestido Si me dejas entrar, estaré muy agradecida Y creo que averiguarás que soy muy juguetona ¡Fumeta! ¡No podía creer en su suerte! Hay una tía buena en la puerta y quiero entrar Déjala entrar, idiota, para que empiece la diversión ¡Pase usted, señorita! ¡Vaya, vaya, vaya! ¿Qué tenemos aquí? Parece que hay dos cerditos, pero... ¿Dónde está el tercero? Empezaré con vosotros dos y luego ya... ¡Ay, a la mierda con eso! ¿Y así? Aunque el lobo no podía encontrar una rima que pegara con terceros... ¡¿Quieres dejar de hablar de eso?! ¡Inténtalo tú! Todavía no te he oído decir una rima ¿Por qué estáis. Cuando haré su resp virtud, no te he oído decir una rima ¡¿No lobo no? ¡Ah! ¡Inciliarias! ¡Aaah! ¡Um! Y cuando hubo acabado, se fue Pronto después de que el lobo se fuera, Dudley volvió a casa Quedó asombrado de hallar la puerta completamente abierta Hola, hermanos queridos, he vuelto con la cerveza Muerte Caput Cerdos estúpidos Hola, policía, verán, cuando he llegado a casa y he abierto la puerta Había sangre hasta en el techo Creo que el lobo lo hizo, ese taimado vagabundo Había sangre por todas partes, las manchas aún están húmedas La dirección de la casa es cerdo número tres Dense prisa, dense prisa, por favor Vengan aquí corriendo, creo que voy a vomitar violentamente Seis horas más tarde la policía llegó ¡Hurra, hurra! ¡Por fin puedo victorear! ¡Uy, gracias a Dios! ¡Por fin es usted el jefe, supongo! ¡Venga usted dentro! ¡Eche un vistazo al desastre! ¡Debe haber sido ese viejo lobo malo! ¡Uh, santo cielo! Solo él podría ser responsable de una escena tan sanguinolenta ¡Vamos, vamos, señor cerdo! ¡No nos inventemos una historia! ¡Ay, pero, pero! ¡Yo no lo hice! ¡Acabo de llegar aquí! ¡He dicho que no soy culpable! ¡Ay, suélteme la oreja! Señor cerdo, vaya calamidad tiene usted aquí Pero para mí sus motivos están perfectamente claros Mató a sus dos hermanos porque se bebían toda su cerveza Y temprano al día siguiente, el pobre Inocente Dudley se encontró en el tribunal Todos en pie, el Honorable Juez Gran Living Johnson, el ahorcador, preside ¡Orden! ¡Orden! Ahora que estamos todos, el juicio del pueblo contra Dudley y el cerdo puede empezar ¿Cómo se declara? ¡No, culpable! Calendario de carrera ¿Así es como se declara? ¡Oh, creo que he oído todo lo que necesitaba! Tengo un partido de golf y tengo mucha prisa Creo que voy a pasarle esto al jurado ¡De acuerdo, gran papa! El jurado ha vuelto y tiene un veredicto ¿Es el cerdo culpable o no lo es? ¡Oh, hermano! ¡Es culpable! Lo siento, hijo, el sistema ha hecho todo lo posible Queda sentenciado a morir en esta sartén ¡Pobre cerdito Dudley! ¡Vaya golpe que el destino propinó a este puerco! ¡Ay, de mí! Mi corazón está sangrando porque cuando llegue la mañana me freirán como bacon ¡Ese malvado lobo! ¡Es culpa suya que yo esté encerrado dentro de esta húmeda mazmorra! ¡Oh, mis queridos y dulces hermanos! ¡Verlos una vez más sería el único deseo que desearía para mí! Hermano, ¿por qué tantos lamentos? Tenemos algo que decirte, será mejor que nos escuches ¡Ay, rayos y truenos, mis hermanos muertos! Veros es estupendo, decidme ¿Es todo tan caliente como dicen allá en el infierno? Un poco cálido, es cierto Pero hemos venido con una importante misión para ti Te ayudaremos a escapar Y no es una broma, pero tienes que rengarnos matando al lobo Y con eso, los espectrales cerditos levantaron a tu hermano Y con un poco de esfuerzo lo sacaron a través de la ventana de Seceda ¿Por qué está este destartalado lugar lleno de ratas? De hecho, es el castillo abandonado de un médico loco Pero puedes utilizarlo porque el laboratorio está intacto ¿Utilizarlo? ¿Para qué? ¡Oh, hermanos muertos míos! Para construir un monstruo y que la venganza hallemos ¿Puedes aprender a hacerlo leyendo este libro? ¿Cómo construir un cerdo zombie? Un riego y un riento legajo, pero échale un vistazo Aprenderás cómo hacer que nuestro plan se cumpla Y ni siquiera tendrás que pagar por las clases Adiós, hermano Dudley, salva nuestras almas de este dolor Debes impedir que el lobo vuelva a matar El lobo será detenido Mis hermanos tienen razón Me pondré a ello esta misma noche ¡Suscríbete al canal! Ahora, por fin, mi sombría hazaña está hecha La vida pronto estará en ti ¡Oh, espantoso! Tras horas de esfuerzos, sudores y fatigas Convoco a los poderes Para dar vida a mi criatura ¡Oh, espantoso! Y entonces, el monstruo cerdo zombi se sentó y dijo algo que el cerdo Dudley nunca olvidaría La masa sin vida ha revivido Ahora puedo decir que está vivo, 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 vivo Este lobo debe morir, esa es mi voluntad, te ordeno que le mates ¡Mates, mates, mates, mates! ¡Sí, matarle! ¡Lo haré! Y así, el monstruo cerdo zombi salió por la puerta del castillo para encontrar y matar al gran lobo malo Deberíais haber visto la expresión en la cara del pequeño cerdito Cuando le declararon culpable y se lo llevaron en desgracia Y creo que llene gracia En realidad no me importa, por la mañana ese cerdo estará frito en la sartén Bien, supongo que es suficiente por una noche Iré a visitar a Bobbib, no se resistirá Y el travieso loco salió de su oscura madriguera de iniquidad Y fue a molestar a Bobbib Pero no se había adentrado mucho en el bosque cuando tuvo la inequívoca sensación de que le seguían ¡Ah! ¡Menudo alivio! Solo eran árboles Y por un momento pensé que podía haber sido ¡Qué ritmo con árboles! Señor monstruo, no me engulla Por favor, olvide mencionar una terrible enfermedad que me apabulla ¡Eso rima! Y aunque el cerdo zombi había hecho su trabajo El pobre pequeño cerdito Dudley estaba teniendo sus dudas sobre lo que había hecho ¡Ah! ¿Qué he hecho? De un horrible monstruo al mundo he librado Pero otro he creado ¡Eso es lo que he hecho! ¡Esta abominación no debe continuar! ¡Tendré que desmembrarlo tendón a tendón! ¡Cerdito! ¡Cerdito! ¡Deja ya de apuñalarme la cabeza! ¡No puedes matarlo que ya está muerto! ¡No puedes matarlo! ¡Debo destruirlo! ¡Me encanta este final! ¡Creo que es justo y solo tengo una cosa que decir! ¡El puerco es una carne ligera! No sé vosotros, chavalines, pero a mí me alegra ver que el lobo le gana aún al puerco. Aunque dentro de una hora tendrá hambre otra vez y crá más bacon. Os alegrará saber, gusanos, que parece que el puesto del que os hablé ha sido ocupado. Una vez que sacamos a martillazos a unas cuantas rigideces creativas, eso sí.